¿Cómo está? Esto es Noticiero BCPS. El pasado 24 de enero salieron los resultados de los exámenes estatales llamados MCAP. Y estos exámenes son nuevos. Antes teníamos el examen que se llama PARC, pero ahora tenemos este que se llama MCAP. De acuerdo al superintendente, los resultados salieron bastante tristes. De hecho, fue en todo el estado donde los resultados no nos dan mucha preocupación. De hecho, el superintendente del estado, el señor Chaudhry, dijo que estamos preocupados y que tenemos un camino largo hacia la recuperación. Ahora, obviamente la pandemia es algo que está impactando los resultados, pero en Baltimore County hemos tenido también resultados un poquito bajos antes de la pandemia. Entonces, ahora nuestros líderes están pensando en hacer varias cosas con respuesta a estos resultados. Es cómo nos recuperamos. Bien, van a empezar a revaluar la forma en que los maestros dan el conocimiento. ¿Cuándo lo dan y cómo lo dan? Posiblemente hay que sentarse a pensar si es muy rápido o muy despacio, cómo hay que trabajar en esto. Así es que es algo que van a revisar otra vez. Van a ofrecer apoyos a cada escuela específicamente. Entonces, las escuelas que necesitan más van a recibir más y las que necesitan menos van a recibir modificaciones y ayuda también. También están pensando en crear grupos para poder planear en cada escuela. Y esto es importante para nosotros como padres. Tenemos que preguntar a la escuela, ¿qué va a hacer usted respecto a estos resultados? ¿Cómo puedo ayudar como mamá o papá? Entonces, esta es nuestra parte. Como padres tenemos que preguntar cómo podemos participar. Las escuelas van a ofrecer, dependiendo de la ayuda también, algunos tutoriales. Entonces, también hay que acercarnos a preguntar qué podemos hacer. Y también, de acuerdo a las necesidades de nuestros propios hijos, nosotros somos los que mejor conocemos. También van a empezar a identificar escuelas que van a necesitar apoyo durante el verano. De nuevo, pregunte. Estamos a tiempo para enterarnos y para asegurarnos que nuestros hijos reciban la ayuda necesaria durante el verano. Ahora van a crear grupos de partes interesadas. Grupos de personas que van a venir a la escuela a hacer preguntas y a poder trabajar con la escuela para planear la recuperación. De nuevo, le invito a que por favor se acerque a su escuela, pregunte cómo puede ayudar y ser parte del cambio. Ahora, si usted quiere saber cuál es nuestra tarjeta de calificaciones, las escuelas públicas del condado de Baltimore, cómo vamos, vaya a nuestro sitio de red BCPS, luego acuérdese del botoncito en español y en búsqueda escriba Report Card. Cuando salga ahí, vaya hasta abajo donde dice tarjeta de calificaciones MSDE. Y este lugar, cuando usted le da clic, nos lleva al lugar del estado, el departamento de educación, y ahí con el botón derecho va a darle traducir al español. Ahí busca Condado de Baltimore y luego ahí le va a aparecer la tarjeta de calificaciones. Busquen todos los botones, explore cómo vamos. Entre más informados estemos sobre la situación de nuestras escuelas y nuestros hijos, mejor podemos ayudar. Los exámenes del estado son solo una forma de tener información. Queremos saber cómo van nuestros niños, cómo ayudarlos, pero la mejor información viene de usted, viene de nuestra comunidad. Esto es todo por hoy, Noticiero BCPS. La calidad, la calidad. Gracias por ver el video.